¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nos vamos, si se baja pues nos fuimos Pillo el ave, campo otra vez, tiro lino Ya lo sabes, antes de ayer lo dijimos Y si nos vamos, de nadie nos despedimos Pilla el ave, avión, coche, alquilo limo No lo saben, pero hace cinco dijimos Nena, por tu forma de hablar, intuido Últimamente nuestra charla son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina discriminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás por si nos arrepentimos Si nadie es culpable, pues culpamos el destino Tengo con el... Tengo con el... Tengo con el... Tengo con el... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!